Extraína y a todos amigos de Saks, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo a un invitado especial que nos va a enseñar muchísimo sobre emprendimiento. Bienvenido a Saks, Samuel, ¿cómo estás? Dale, muchísimas gracias. Pues bien, un gusto estar contigo y con toda la comunidad de la revista Saks. Así que bueno, sí, para justo conversar sobre todos estos temas de emprendimiento. Lo que me llamó mucho la atención fue al ver el título de tu libro, porque cuando pensamos en emprendimiento, a veces últimamente está como un poquito de moda, pero a mí siempre me hace pensar como en esta profesión un poco ruda y obviamente cuando tú lo llamas como emprendedores, 4x4 emprendedores todoterreno, creo que va hacia esa perspectiva. Pero sobre todo lo que me encantaría escuchar de ti es ¿qué se necesita para ser un emprendedor todoterreno? Fíjate que es valiosísima tu pregunta, porque va, te diría, como desde varias aristas. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es el principio justamente de este material? De que se llama así 4x4 emprendedores.